Bienvenidas y bienvenidos a Descubriendo Puebla. Hoy hablaremos de uno de los temas que más nos apasionan, la paleontología, que en ocasiones es confundida con la arqueología e incluso con la antropología. Solo para recordar, la paleontología es una ciencia natural dedicada al estudio e interpretación del pasado de la vida sobre nuestro planeta Tierra, a partir de los fósiles. Esta ciencia hace uso del conocimiento de otras ciencias como la zoología, la geología y hasta la taxonomía. Y los fósiles, como muchas y muchos ya han de saber, son restos de organismos que habitaron en tiempos geológicos pasados y cuya antigüedad data de al menos 10.000 años. Pero la paleontología es una ciencia relativamente reciente. Acompáñenos para seguir platicando sobre este interesante tema. Existe un libro muy entretenido llamado Las Huellas de la Vida, escrito por Tracy Chevalier, en el que nos cuenta la vida de Mary Anning, que es un personaje fundamental en la historia de la paleontología. Ella nacida en 1799, en un inicio fue conocida como buscadora, coleccionista y vendedora de fósiles en su pueblo natal, Lime Regis, que se encuentra en la costa jurásica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Tenía una habilidad innata para diferenciar fósiles de piedras comunes, por lo que logró identificar correctamente el primer esqueleto de ictosaurio, encontró los primeros dos esqueletos de plesiosaurios y el primero de pterosaurio fuera de Alemania y halló varios fósiles importantes de peces. Al ser una mujer de clase baja, en la Inglaterra del siglo XIX, Mary Anning no pudo participar completamente en la comunidad científica británica. Sin embargo, sus descubrimientos contribuyeron a que se produjeran grandes cambios en las ideas científicas sobre la vida prehistórica y la historia de la Tierra, así como la creación de la paleontología como ciencia. En Puebla, los primeros estudios paleontológicos se realizaron a finales del siglo XIX. El maestro José Manzano y Jaramillo recolectó algunos fósiles del Valle de Puebla para formar la colección del Gabinete de Historia Natural del Colegio del Estado. Además, los geólogos Félix y Lenk publicaron los primeros trabajos sobre la megafauna del Valle de Puebla y el geólogo José Guadalupe Aguilera llevó a cabo la primera investigación geológica de la región de Tehuacán, en donde identificó al sur del municipio de Zapotitlán una zona con plantas fósiles de posible edad jurásica, la cual inició hace 201 millones de años y terminó hace 145 millones de años. Actualmente se sabe que dichas plantas fósiles son mucho más antiguas que lo que se pensaba. En el siglo XX, Henry Farfield Osborne, un conocido paleontólogo estadounidense, visitó la zona de Valsequillo, en donde recolectó diversos fósiles y los envió a su país natal para su estudio. Esta zona también fue visitada por el investigador alemán Wilhelm Freudenberg. Asimismo, los descubrimientos de Juan Armenta Camacho llamaron la atención de la doctora Cintia Irwin-Williams, de la Universidad de Harvard, y del doctor Clayton y Ray, del Instituto Smithsonian, con quienes se colaboró en el llamado Proyecto Valsequillo. A partir de la década de 1950, la región de Tehuacán ha sido objetivo de diversos trabajos de los investigadores del Instituto de Geología de la UNAM, y actualmente a partir de nuevas técnicas de investigación se pueden hacer reconstrucciones paleoambientales para saber sobre la vegetación y el tipo de clima que había durante el pasado, o para conocer el tipo de alimentación de ciertos organismos. Como pueden ver, la paleontología es fascinante. En Puebla hay muchos sitios fosilíferos muy importantes, y los más notables son San Salvador Patlanaoya, Los Reyes Menzontla, Mazatepec, San Felipe Otlaltepec, San Juan Raya, San Martín Atexcal, Cantera Tlayúa, Huehuetla, Santiago Mitepec, Los Agüehuetes, Pie de Vaca, Valsequillo y Santa Cruz Nuevo. La Mixteca Poblana es la región geográfica ubicada al suroeste de nuestro estado que pertenece a una zona geográfico-cultural más amplia, compartida con Guerrero y Oaxaca. Su nombre hace alusión a la nación mixteca, de la que se tiene registro desde el año 6.000 antes de nuestra era. La Mixteca Poblana está integrada por 13 municipios, entre los que se encuentran Tehuitzingo, Piaxtla, Petlalcingo, Acatlán, Agüehuetitla, entre otros. Es una región árida abundante en cactáceas y en donde podemos encontrar venados, coyotes, iguanas, tlacuaches, armadillos, etc. De la zona es muy conocido el trabajo de los salineros de Zapotitlán y las salinas forman parte de los recorridos turísticos de la zona de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. En estos recorridos los visitantes pueden ver de cerca la manera en la que se cosecha la sal en estos suelos semidesérticos. También es famoso el consumo de chivo, específicamente cuando se lleva a cabo el ritual de la matanza para el mole de caderas a finales de octubre. Eso es muy interesante y otro alimento característico es la pitahaya, llamado el oro rosa de la Mixteca Poblana. Con su llamativa cáscara fuchsia, también recibe el nombre de fruta del dragón. Para cerrar la sección de hoy queremos hablarles de los dinosaurios que se han encontrado en Puebla, como el huehuécanautlus, un herbívoro terrestre que se reproducía poniendo huevos y vivió en el periodo Cretácico y también habitó América del Norte. También habitaron en nuestro estado los plesiosaurios, aquellos que fueron identificados por Mary Annin. Eran un tipo de reptil marino carnívoro que no era un dinosaurio, pero que coexistió con muchos de ellos porque vivió en el periodo Jurásico. Usaba cuatro aletas y una cola corta y ancha para su movilidad. Tenía un cuello serpentante casi tan largo como el resto de su cuerpo, con una pequeña cabeza al final. Por lo general medían alrededor de tres metros de largo. En Tehuacán se ubicó la Ricardo Estesia, un carnívoro que vivió en el periodo Cretácico y habitó América del Norte. Sus fósiles se encontraron también en lugares como Dakota del Sur, Rumania y Alberta, en Canadá. Y con estas imágenes impresionantes de animales que habitaron en nuestra región en el pasado, nos despedimos de este emocionante capítulo de Descubriendo Puebla. Gracias por todo y Atzel, como siempre, nos compartes todos estos conocimientos que nos enriquecen mucho. Gracias a ti Daniel y gracias a ustedes por su atención. Fue un episodio increíble. Nos vemos en la próxima. Y eso ha sido todo por hoy en Ciencia Aplicada, pero una palabra para resumir la idea. Yatzel. Fósiles. Daniel. Ricardo Estesia. Germán. Dinómitos. Muchas gracias. Los esperamos dentro de ocho días a las diez y media de la mañana, sábado. Esto ha sido todo por hoy en Ciencia Aplicada. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!